Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos, con chip y el gato y Sara la humana, lo pasaremos, guay, hora de sariña. Mataremos y aparte podremos curarnos de vez en cuando con un objeto que tendremos en el inventario, así que va a ser una guerra muy chunga. ¿Y por qué se llama guerra de dragones? Pues porque de vez en cuando nos podremos montar por el aire airoso en un dragón y matarlos a todos. Así que vamos con ello, ¡a por ellos! Aquí tenemos la barra de Blaze que genera las explosiones, así que aquí hay gente, gente que quiere morir y no lo saben todavía, pero quieren morir. Como este, por ejemplo, este quiere morir porque no sabe que estoy aquí. Toma explosión en tu culo, toma, toma, lo he matado. Cuando suena el clink es que lo mato. Me curo con el ojito de araña, explosión ahí, ¡ole, qué buena! Dios, me está andando bien. Toma explosión. No, no, me matan, me matan, me matan. ¡Ay! Explosión y me curo con el ojito de araña, vamos. Y explosión. Vamos, vamos, hay un poquito de lag ahora, no sé por qué. Estuve jugando un rato largo y no había ni un poquito de lag. ¡Otro muerto! Ven aquí, has fallado la explosión, hombre. Toma, otro muerto. Me curo con el ojito de araña. ¡Ojito de araña es la clave para curarse y no morir! Si sueltas, hay una explosión allí. ¿Y le ha dado bien? No, no le ha dado bien. Pero es así. ¡Vamos, va aquí! Freddy, re-screen. Tío, tío, ¿dónde estás? Aquí. Toma, recibe. ¡Explosión! Toma, toma, toma. ¡Explosión! Toma, toma, toma. Le doy, le doy, le doy. ¡Uy, me da, me da! ¡Explosión! Y me curo. Y ahora, acabar con esto, a ver si me llevo una kill aquí gratis. ¡Free, free! ¡Toma! ¡Uy, la que me han dado! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí, aquí están. Cuando aparece el polvo de llamas es que me puedo montar en mi dragón. Pero creo que no es el momento todavía porque estoy peleando... Bueno, sí, era el momento. Sí, era el momento. Sí, era el momento. Hemos matado a tres. Vamos a montarnos en el dragón. Ahora que hay mucha gente ahí abajo. Nos elevamos en las alturas y esperemos... Esperamos a que llegue nuestro dragón para soltar bolas de fuego por la boca. Vamos ahí, dispara ahí, dragoncillo. Desde arriba también, obviamente. Podemos matar a gente. Gracias al cielo hay un cupo de dragones en el aire. Así que no te va a tocar... A no ser que esté la lobby vacía. No te va a tocar estar volando y que no tengas a nadie abajo. Eso es bueno. Mira este, mira este. Toma, toma, toma. No le doy. Es que, claro, las bolas del dragón salen por la boca del dragoncillo. Y es un poco complicado dirigirlas. Pero bueno, lo intentamos, lo intentamos. Nos quedan dos segundos de dragón y creo que no voy a matar a nadie. ¡Oh! He matado a uno ahí. Cuando suena el clink, muerte. Y llevamos cuatro. Madre mía, hay uno que lleva cinco, ¿eh? Bueno, hay dos que llevan cinco. Mira este. Este quiere morir. Este quiere morir porque no sabe lo que se sienta al morir. ¿Dónde está? Me curo. Explosión. Ay, mierda, falla la explosión. Tú también. Está recibiendo, está recibiendo. Está recibiendo. Que vas a morir por una explosión de Sahara. ¡Eso es, muerto! Vale, me curo. Cuidado que vienen dragones, ¿eh? Aquí, aquí hay gente. ¡Uh! ¡Oh, se le han cargado los dragones! Llevo... Llevo cinco. Y el primero lleva siete. Se se come. Me cago en todo. Una explosión aquí, muy rica. Me curo. Explosión. ¡Uy! Lo tengo aquí. Explosión. Vamos, vamos. ¡No, no, no, no! ¡Explosión! ¡Explosión! ¡Ah! Me han matado. Me he equivocado al darle al ratón y he soltado la cura y no tenía en vez de la explosión. Me cago en la leche. Merche, me cago en la leche. Vamos perdiendo, ¿eh? Pero bueno. Solo son tres por ahora lo que lleva de más. Así que todavía es posible. Ven aquí. Tío, así no conseguimos nada, Sara. ¡Toma! Ahí te he dado bien, ¿eh? ¡Uh! Me está matando. Me ha matado. No sé si es lag o qué es. Hay veces que ellos te pegan y tú a ellos no. Espero que sea lag y no otra cosa todavía más fastidiosa. Toma ahí. Me curo porque me ha hecho un poquito de daño al caerme. ¡No! Me he caído en el agua. ¡Aquí! ¡Toma! Ahí he tenido que recibir a alguien, tío. ¡Explosión! Mierda, se había ido. Llevan dos diez ahí, ¿eh? ¡Uh! Le he dado, le he dado con la explosión. Toma, 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 toma. Me curo. Y se ha curado él también. Toma, 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 tesuro. No se ha muerto, tío. ¿Qué tienes, tío? Venga, hombre, la porra. Por fin. Tenemos otra vez el dragón. Pero necesito remontar, ¿eh? Voy a soltarlo. Voy a soltarlo ahora. Tiene que estar en mi momento. ¡Uh! Me llevan mucha ventaja. Mucha, mucha, mucha. Cinco. Venga, dragón, dispara ahí. A ver si matamos a alguien ahí ahora. Vamos, dragón. ¡Uno menos! Vamos, ahí, ahí. Ahí, dragoncillo. Dispara ahí. Dios, me quedan por detrás. No puedo. No puedo disparar ahí. Mi dragón no dispara por el culete. Solo dispara por la boquita. Este, este, este. Toma, toma, toma. Toma, otro muerto. Aquí, aquí. Aprovecha, Sara. ¡Otro! Remontada, remontada. Aquí, aquí. A ese no voy a llegar. Never, never. No pasa nada. Ese tiene que estar tocado porque seguro que le están dando los dragones o algo. Vale, he fallado ahí. Cago en la leche. Toma, lo he matado. ¡Olé! ¡Olé! Vale, 10, 15. Me cago en el tío este. Pero, uh, me acaban de dar desde arriba, eh. Aquí me puedo llevar a alguien. Vamos, si lo hago bien, puedo llevar a alguien. ¡Me curo! ¡Me curo! ¡Me curo! ¡No, no, 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 no! Me van a matar. Me van a matar. No quiero morir. ¡Soy joven! ¡No! Me han matado, tío. Me lleva 7 de ventaja este tío. Es muy bueno, eh. Y quedan dos minutos. Uf, esto está perdido. Yo creo que aquí no puedo remontarlo. A no ser que el tío este lo mate a nadie así, por obra y gracia. ¡Uf! Me ha matado a uno. Toma, 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 toma. Otro. Toma, otro. Vamos, vamos, vamos. Por detrás, no te enteras. ¡Otro! Vale, 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 vale. Remontamos, remontamos, chicos. Vamos, que puedo, que puedo, que puedo. Explode, tío. Toma, otro. Dragón. No puedo. Hay mucha gente en el aire ahora mismo. Dios. Me curo, me curo. Me curo. Toma. Eh, ¿por qué no le he dado a este? Lo he matado, lo he matado. Dragón. No puedo, tío. Vamos, vamos, que estoy a dos. No puedo todavía. Bueno, aún quedo un minuto, aún puedo. No puedo ganar, eh. Puede ser una remontada muy épica en de las primeras partidas que juega esto. Vamos, 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 que mueres. Vale, otro muerto. Me curo, que me estás reventando. Dragón. Dragón. Bien. Vamos, estoy a uno de este hombre. Vamos, dragón, tío. ¿Dónde está la gente? Aquí, aquí, aquí. Dragón, ¿dispara ahí? No. ¿Al centro? No sé dónde están, no los veo. No, tío, me lleva a dos ya. Míralos allí. Toma, uno muerto. Aquí, al centro. Igual tengo suerte. Estoy a uno, eh. Y quedan 40 segundos. Están todos en el centro y no puedo darles. ¿Dónde está? Ahí, 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 ahí. Hay un tío ahí. Dos tíos. Vamos, doble. Tengo que hacer una doble. ¡No! Vamos, vamos. Vamos, que están aquí. Vamos. Toma. Mira, va a matar un dragón, creo. Vamos, vamos, ahora, vamos. Toma, muerto. ¡Vamos! ¡No! Debe de tener dragón. Me ha sacado dos ahora. Tres. ¡Dios! No, dos, 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 tres, uno, diecinueve. Vamos, vamos. ¡No! Segunda. ¡Oh, qué pena! Pero ha estado muy reñido. Ha estado muy guay. Pues nada, chicos. Esto es un modo de juego nuevo. Como os digo, se llama Dragon Wars. Espero que os haya gustado. Y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!